A partir de hoy, solo los usuarios mayores de 13 años pueden publicar y ver publicaciones del muro de un grupo de Roblox. Este artículo estará disponible a las 6 am, EST, misión, debes probarte 100 trajes y jugar por 150 minutos. Esta guadaña será para entrar y reclamar y estará disponible el 10 de noviembre a las 4 pm, EST, con mil copias, importante seguir a creadores, unirse al grupo, links descripción del video, nuevo código ya disponible gratis, caducará en algunas horas, nuevos artículos limitados gratuitos ya disponibles.